Hola Charly, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿cómo va? Todo bien, ¿cómo va la vaina? Bien, gracias a Dios. Cuéntanos, ¿a dónde nos invitaste? ¿A dónde vamos a llegar hoy? Bueno, vamos a llegar en una historia fantástica, mística, sobre una virgen que dicen que apareció desde hace años en una caracucha. Y vamos a mostrar el misterio que tiene esta virgen, que la han venerado por años aquí en San Bernardo del Viento. Bueno, listo, vamos para allá pues. Listo. Y fue así como aceptando la invitación de Francisco Javier Barón, arrancamos para la parcela de Japavé, ubicada en Villaclara, San Bernardo del Viento, a escuchar esta historia que es curiosa y extraña, pero nos llamó mucho la atención y hace parte de esa clase de cultura popular que nos gusta mucho en la costa caribe colombiana. Vamos a escuchar la historia. Primero que todo, por lo menos, se le dice la santa a la caracucha. Los padres de los padres míos, bueno, tomaron por lo menos, encontraron una caracucha por ahí en cualquier parte, una caracucha en el mar. Y esa caracucha siempre, mejor dicho, la barrian y la botaban y siempre se encontraban con la caracucha. Tanto fue que, mejor dicho, si anteriormente se hablaba del baúl para echar la ropa, bueno, la echaron en el baúl. Ya como que mejor, y al tiempo largo, le miraron a la caracucha y ya le vieron como una imagen de presencia que se le estaba presentando, que se iba presentando, pero eso fue de largo rato, eso no fue de hoy para mañana, eso fue de un largo rato. Y así que entonces ya ahí le pararon bola y dijeron, no, la santa a la caracucha y de ahí se fue formando. Y hoy en día directamente se ve que esto no lo han hecho con la mano. Eso es mejor dicho, no sé quién lo hizo, pero esto se formó y esta es cosa bonita. Entonces yo diría que por lo menos la santica de la caracucha que se llame debe tener alrededor de 200 años para adelante, para adelante, para atrás no. ¿Y a usted quién se la entrega? Bueno, aquí por lo menos, mi madre por lo menos, ella siempre la mantuvo, como ellos eran unos cuantos hermanos y siempre se mantuvo con mi mamá. Es decir, ya después por lo menos la cogió un hermano que ya le falleció ya, después se fue para Cartagena, la tenía una hermana y ahora vino de Cartagena y me la dejó aquí a mí. Así que eso está en la familia, eso está en la familia por lo menos cuando no la tiene el otro, el uno la tiene el otro y así sucesivamente. Esta santa por lo menos cuando yo levanté, ese hombre solo le llovía así, le hacían fiestas bailables, que les gustaba, porque les hacía milagro. Y le hacen una celebración cada año. Es decir, no, ya por lo menos yo no, pero nosotros no se lo hacemos. Pero muchísima gente le hacían fiestas bailables y le hacían velorio a la santica, la caracuja, la velaban y todo eso. ¿La santa ha hecho algún milagro visible? ¿Puede contar alguna historia de algún milagro? Por lo menos que sepa yo, por lo menos, no sé, porque si uno le pide a ella, santica, hazme este regalo, madre, regálame, ayúdame a conseguir esto, y las cosas le salen a uno, debe ser por ayuda de ella, saliendo. Porque si pierde, por lo menos en ese tiempo se pierde un animal, santica la caracucha, ayúdame a rescatar, sí, ese moviente, lo que sea, y lo conseguimos decir, nosotros con esa fe lo hacemos y conseguimos eso, ¿está viendo? Entonces nosotros creemos que se hace milagro, ¿sí? O sea, ¿usted piensa que algunas iglesias independientes tratan de desmentirlas? Sí, señor, sí, señor, sí, señor, por lo menos, más que todo, los evangélicos no creen en esto, pero yo sí creo, yo sé que hay un Dios y es uno solo, y esto por lo menos, no sé de quién lo hizo, pero mejor dicho, esto es algo que se puede ver, esto es algo que se puede ver y esto no está escondido, porque la verdad es que si fuera que de pronto no tuviera la vista pública, fuera diferente, pero usted la mira y esto es un santo. Una cosa tan bonita que ustedes ya la miraron bien. Usted nos dice que cuando encontraron la caracucha no había imágenes. No, es que directamente no se le veía señales, más bien nada, así por eso fue que de pronto los viejos míos, si los bisabuelos la metieron en el baúl, porque la veían cada rato, la barrían y la botaban y siempre se encontraban con la caracucha, entonces la echaron en el baúl, a un largo tiempo, mejor dicho, ya le vieron y le vieron como una imagen que se iba presentando, se le iba presentando la caracucha y vean hoy en día lo que hay. Como pueden ver, ahí se ve la Virgen. La imagen. No se sabe cómo llegó a estas tierras. No se sabe, casualmente, no se sabe, por lo menos, mejor dicho, eso de los bisabuelos míos, imagínate cuánto tiempo puede hacer eso, alrededor de 200 años para adelante, para atrás no está. Los corregimientos cercanos que han pedido para hacerle homenajes, veneraciones, ¿cuál han sido? Todo esto por aquí, en los alrededores de Villacara, los alrededores, antes como le digo, ya muy poco le hacen, pero anteriormente, uno, te digo cuánto, te digo unos 20 años más atrás, eso la buscaban de todas partes para hacerle fiestas bailables, ¿me entendiste? Entonces, como le digo, ya era que ya, por lo menos, se metieron la manguele y pues se regaron, pues eso es que ya se les perdió, por lo menos, ya, la idea, ¿sí? Ah, la creencia. La creencia, sí, señor, pero no, yo creo en la santica, la caracucha. Pero ahorita, si está, de pronto van agorregando mucho, se me perdió la llave el escaparate y la señora estaba en Montería y tenía una patica horda allá. Digo, santica, la caracucha, dame, dame, para que de ellos, ¿dónde está la llave de él? Y eso como dos o tres veces le dio. Al día siguiente, pequeñito aquel, se le dio de buscar en el rincón de la casa, porque la tenía metida en una pantaloneta, y una nieta como que cuando la botó, se metió peladito y me encontró la llave. Entonces, yo creo que me está haciendo un milagro a mí también, ¿me entendiste? Entonces, yo creo en ella. Yo cuando hay cualquier circunstancia, de esa que te aprieta, yo digo, santica, ayúdame, madre, y la beso y la acaricio, ¿me entendiste? Entonces, como le digo, yo creo en ella. ¿Y a qué otros no crean? No sé, eso no es culpa mía. Ok, seguidores de Boca Chico, espero que les haya gustado la historia de la Virgen de las Caracuchas aquí en Vía Clara, una Virgen que se ha venerado por años en estas regiones y que, bueno, espero que algunos se motiven a tener en cuenta este tipo de creencias que tienen estos lugares y, bueno, invitados a todos a conocerla, pueden venir a conocerla, usted con mucho gusto se la presenta. Es que ya está aquí en casa, ya está aquí en casa y todo, ¿no? El viejo Migue siguió hablando y hablando y echando más historias sobre la Virgen de la Caracuchas o la Santa de la Caracuchas. La historia nos pareció tan bacana que quisimos compartirla con ustedes. Al final solamente ustedes saben si creen o no creen en lo que escucharon hoy.